a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre mi país natal lituania bienvenidos a este primer vídeo del mes de diciembre a ver cuántos vídeos les puedo subir este mes si me gustaría subir más de lo normal por así decirlo más de lo común lo hice el año pasado pero bueno todo digamos que se trata de tanto de tener ideas porque pues si no hay ideas no hay nada que subir grabar digamos así y de tener obviamente tiempo para grabar y para editar los vídeos pero bueno vamos a ver yo tengo esta meta y este será mi primer vídeo y como pueden ver el del título del vídeo el tema del día de hoy puede aparecer un poquito tal vez raro que es el internet o internet en lituania así que si les gustaría escuchar un poquito sobre esto obviamente quédense a ver este vídeo y bueno como siempre les cuento les comento cómo fue que me nació esta idea simplemente como vivimos en el siglo 21 pienso que la vida realmente de mucha gente no digo que de toda o sea nos la podemos hacer difícilmente imaginar a nuestra vida digamos que sin el internet porque estamos conectados básicamente todo el tiempo y ojo si hay gente que no tiene internet o lo usa mínimamente por así decirlo y hay quienes obviamente también ni siquiera tienen internet o no saben mucho cómo se usa este lo han usado a lo mejor o poco digamos así pero si hablamos muy muy en general el interés es algo que bueno pues parte de nuestra vida digamos así este suena como de un comercial básicamente por eso dije voy a traerles este vídeo porque pues luego de repente como la gente no sabe mucho sobre lituania incluso piensan que no tenemos ni luz ni gas no tenemos internet no sé que vivimos no sé como si fuera una selva no no hemos visto el mundo lo que sea digamos así entonces aunque parezca raro el tema yo creo que ha de ser pues útil será útil espero y este y también interesante pero bueno yo me puse a leer un poquito sobre el internet este la historia y este y aunque viene cierto que en el mundo digamos así principalmente en eeuu el internet apareció hace muchas décadas ya hace como unas cinco décadas o sea medio siglo imagínense como medio siglo tiene el internet y viene cierto también que antes no era lo mismo lo que es ahora no se usaba para digamos que las mismas cosas o de la misma manera por así decirlo a lituania no llegó al mismo tiempo por así también a decirlo me estoy repitiendo ya sé pero este primero que nada hace 50 años lituania formaba parte todavía de la unión soviética y toda la innovación o novedades digamos así si se estancaban digamos así no llegaban no se permitía algunas cosas no se permitían digamos así no no podían entrar al país o llegar al país por así decirlo hasta por ejemplo este yo recuerdo que mi papá me bueno mi mamá y mi papá me contaron que hasta los pantalones de mezclía como se llaman en aquí en méxico o los jeans no los podías encontrar en lituania este en esa época en durante la unión soviética porque no existían no llevaban esas novedades digamos así era la moda no todo pues lo mismo con él con el el internet digamos así y pues básicamente el internet llegó a lituania o entró ahí a lituania ya cuando lituania se independizó y leí que en el año 1993 en todo el país había ya 17 instituciones académicas o de estudios por así decirlo porque fue primero donde llegó digamos así no fue que el internet llegó a las casas o a las oficinas tal vez compañías sino que a las a los lugares académicos o de estudio de educacionales digamos así entonces había ya 17 lugares de educacionales o instituciones educacionales en lituania lo que ahora suena hasta pues ridículo básicamente no en todo el país a pesar de que es un país pequeño 17 cuando ahora ya cada escuela cada universidad cada este no sé kinder digamos así tiene internet digamos así y ese y se usa también este no solamente entre los maestros por así decirlo o profesores sino que también se hacen este trabajo o sea se estudia a través del internet digamos así a la pandemia nos enseño que se puede en línea estudiar entonces este o se hacen trabajos digamos así a usando el internet se mandan cosas por internet etcétera etcétera y bueno resulta que lituania también estuve leyendo ya lo sabía pero pues mientras estuve investigando lituania siempre dependiendo de la lista también pero siempre está entre los países donde la velocidad del internet es la más rápida si no está entre los primeros 5 siempre está entre los primeros 8 o 10 digamos así entonces por ejemplo en el año 2011 fue el país digamos se llevó esa corona por así decir como el país con el internet más veloz más rápido si fue hace 12 años pero si lo piensa bien hace 12 años si ya se usaba bastante el internet pero tampoco siento como ahora el día de hoy digamos así entonces eso dice dice mucho o habla mucho digamos que sobre el país y el uso del internet en el país y este y me alegra realmente y es un dato muy importante para que la gente sepa que no vivimos en una selva que no tiene nada de malo vivir en una selva pero me refiero que no es un país cerrado sin luz sin gas y como yo digo no sin agua y incluso sin internet digamos así y éste a también éste estuve leyendo que en el año 2001 2001 perdonen hace unos veintitantos añitos 22 23 casi se empezó a usar la tecnología que se llama dsl al menos en lituano se llama así y este según que justo esa tecnología que este que se usa en estos tiempos digamos así ayudó a que el internet se hiciera aún más veloz digamos así en lituania también el uso de la fibra óptica por ejemplo ayuda mucho y también no sé me gustó donde leí digamos así decía como por qué lituania un país tan pequeño digamos así no es eeuu no es alemania no es este australia o sea países donde de los que tal vez no se espera otra cosa por así decirlo sino que pues cosas buenas de calidad etcétera etcétera entonces por qué un país así de pequeño como lituania es de tiende a ser de los primeros digamos que en la lista en cuanto a la velocidad de internet y pues una de las razones es realmente la competencia una competencia enorme hay muchas compañías según estuve leyendo más de 100 compañías que te ofrecen internet este ya sea para tu oficina para tu casa para las escuelas o lo que sea entonces este a todas esas compañías obviamente este quieren ofrecerte cada vez algo mejor que otra compañía algo no sé algo que otras no ofrecen básicamente digamos así y están como dos tres pasos adelante digamos así o tratan al menos de estar más adelante entonces quieren o sea investigan este y valoran digamos así las necesidades de sus clientes para ofrecerles cada día o sea algo mejor por así decirlo y pues obviamente la velocidad es una de esas cosas o la cosa número uno que uno busca digamos que en internet por ejemplo cuando yo llegué a méxico ya hace años nueve años y medio este si yo sentí que aquí al menos en mi casa el internet no era tan rápido digamos así por el costo que pagábamos ahora ya está mucho mejor realmente y mientras que en lituania pienso yo que tienes a tener internet la red de internet rápida o de muy buena velocidad digamos así a costo mucho más bajo tal vez de ahí también por la eso puede pasar por la competencia precisamente de las compañías porque por ejemplo hace 15 años no había 100 compañías digamos así o sea había lo que había y luego que si tú querías contratar una compañía que tal vez tuvo amiga o amigo tiene en en otra parte de la misma ciudad no podías a contratar esa compañía porque ellos no ofrecien el servicio en esa parte de la ciudad donde tú vivías digamos así ahora ya eso realmente no importa o sea la compañía que tú quieras que este te parezca el costo la velocidad lo que sea que ofrezcan entonces este si realmente en lituania la velocidad es rapidísima yo digo desde hace años ya subo vídeos entonces cuando me mudé aquí sí o sea mis vídeos tardaban en lituania los cinco minutos en subir o dos minutos en subir mientras que en méxico el mismo vídeo a través de 15 minutos se tardaba yo qué sé una hora o algo así una hora y media a lo mejor incluso a veces cuando había fallas entonces éste o sea esa fue una de las indiferencias que yo noté hace años y ahora han cambiado un poco de las cosas obviamente en algunas partes de méxico pues sigue el problema de la velocidad o también las compañías no siempre ofrecen lo mejor por así por así decirlo digamos así y bueno éste y entonces éste digo o sea las necesidades de la gente tanta competencia y también la competencia yo digo que no solamente por el cliente sino que entre las compañías como para querer ser mejor que otras es como la competencia entre los hombres de negocios tal vez que se dedican a eso también hace que pues quieran mejorar cada vez digamos que más y bueno también es de para allá básicamente terminar encontré una lista digo cada lista como estuve leyendo pues tendrá su digamos que su lista diferente por así decirlo pero bueno según que la encontré en inglés en el año 2022 a esa lista fue de agosto entonces hace un año y unos meses digamos así en esa lista lituania estaba en el sexto lugar en el primer lugar estaba corea del sur con 23.75 megabytes creo no me sé esos números por segundo luego japón luego unas islas que no sabría cómo se pronuncian holands tal vez islands que ahora sí que desconozco dónde quieren luego letonia en el cuarto lugar a rumanía en el quinto y lituania en el sexto lugar en esa lista con el 14.59 megabytes digamos este por por segundo y bueno entonces las listas van cambiando digamos así de los datos van cambiando como les digo este año ya se está acabando a lo mejor el próximo año veremos nuevas listas en algún momento y lituania a lo mejor va a estar en el tercer lugar o en el quinto lugar o en el primer lugar como hace a 12 años y para terminar pues hay que decir que lituania realmente al menos tal vez que vivas en un pueblo muy pueblo no sé en medio de un bosque yo que sé este no tendrás internet por así decirlo pero si son ciudades y ciudades grandes normalmente tienes internet hasta en la calle en algunos casos también es en algunas paradas en los centros comerciales internet gratis me refiero en el transporte público muchas veces normalmente bueno la del año pasado cuando fui a lituania fue una novedad para mí porque a unos años atrás no había este internet en el transporte público entonces este te puedes conectar para pues lo que se te ofrezca tal vez a revisar alguna cosa aunque muchos ya traen internet al igual que yo aquí en méxico en el celular así que no necesariamente necesitas conectarte digamos que a una red gratuita que esté o sea de la calle o del transporte público por así decirlo entonces no ya no es como un problema como hace años tal vez que nomás era en tu casa y si necesitabas este enviar algo pues tenía que ser desde tu casa porque no lo podías hacer o buscar algo no esté en tu teléfono por ejemplo si ya tenías este bueno como ahora más bien de ahí ya tienes esa posibilidad por así decirlo o incluso cuando empezó todo eso pues era una café internet no y este hace como 20 años yo recuerdo si cuando empecé a la universidad yo creo un anito antes tal vez este yo iba a un café internet cerca de mi casa este a no sé a qué iba no me acuerdo a buscar cosas a leer cosas que tampoco había gran cosa digamos que buscar o leer en ese momento no existía creo que el google o al menos en lituania no existía pero bueno ahí me entretenía una horita más o menos este porque pues era de pago obviamente entonces eso ya no existe en lituania o al menos yo no lo he visto digamos así mientras que en méxico si existe el café internet por ende yo creo que no toda la gente tiene internet en casa o computadoras tal vez no tienen en casa podría ser una de las dos pero si realmente en lituania hay internet por todos lados en celulares en casas oficinas escuelas etcétera etcétera es hospitales yo que sé y tiene muy buen y muy buena velocidad por un costo normalmente muy bueno o muy accesible y más nada hasta aquí este videíto sobre el internet un poquito como la historia del internet en lituania sobre cómo estamos digamos que a nivel mundial que tan rápido o lento lo tenemos y yo sé que hay países donde el internet es muy lento incluso creo que en eeuu luego la gente se anda quejando y digo no que es el número uno en todo y pues se andan quejando del internet o luego no me acuerdo que otro país donde no no lo esperas o si no esperas que la gente se queje de eso no sé si en turquía no me acuerdo al menos que es que se quejen en el siglo 21 digamos así sobre el internet o la velocidad entonces si de repente uno sale de su país donde nunca o bueno últimamente no ha tenido problemas con eso digamos así y llega tal vez a otro país esté a vivir y de repente ves que el internet o sea no es la cosa o sea no es lo mismo en otro país este de la velocidad no la no es la misma pero bueno pues yo espero que este vídeo les haya gustado les haya parecido interesante déjenme saber cómo está la situación en sus países de donde son o en donde están en donde están viviendo porque sé que no todos son de los países donde viven o de donde me ven digamos así pero si me gustaría saber cómo está la situación en argentina o en república dominicana o en perú este o no sé en uruguay de donde sea que me vean porque pues o en españa por ejemplo que está mucho más cerca de lituania y este si tienen problemas digamos así con la velocidad este si es muy difícil de conseguirse hay pocas compañías que lo ofrecen o sea todo lo que ustedes gusten me lo pueden comentar debajo de este vídeo y pues nada entonces empezamos con los vídeos de diciembre espero tener bastantitos no digo que todos los días pero espero tener bastantes vídeos para que los puedan ver durante el mes de diciembre y pues ya se nos está acercando pues toda la fiesta la navidad y el año nuevo así que les deseo todo lo mejor para que terminen bien el año y pues empiecen muy bien el siguiente año el año 2024 les mando muchos besos se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo